Hola amigos, Ramiro Pasos de Green Carpet les saluda. El día de hoy quiero compartir con ustedes un video en donde les explico cómo podemos calcular la cantidad de agroquímico en polvo que necesitamos para cualquier aplicación en nuestro jardín. Acompáñenme. Hola amigos, después de una temporada de casi una semana de estar lloviendo nuestra grama pues ya se ha resentido por el exceso de humedad. Vemos acá algunas pequeñas manchas en las hojas las cuales pues tienen toda la pinta de ser brown patch. Este brown patch es un hongo que ataca la grama y se desarrolla por las condiciones de excesiva humedad. Lo recomendable pues es mantener una adecuada nutrición del césped y una adecuada aireación y lo vamos a complementar con la aplicación de un fungicida. Un fungicida va a acelerar el proceso de recuperación de la grama y vamos a también mantener los niveles de fósforo y potasio altos para que la grama pues cobre mayor fuerza. El nombre del hongo que le da origen a esta mancha foliar es risoptonia y la vamos a combatir con este fungicida que se llama bizane. La recomendación que da el panfleto es más o menos 2 kilogramos por hectárea tenemos esta presentación que es en polvo mojable es lo que indica el WP y tenemos ya algunos datos técnicos por acá es el bizane 80 WP la densidad es 0.4 gramos por mililitro y la recomendación es 2 kilogramos por hectárea en base a eso vamos a calcular el área que tenemos engremillada que es aproximadamente 40 metros cuadrados y procedemos a calcular cuántos gramos debería ser para 40 metros cuadrados entonces se nos recomiendan 2 mil gramos por 10 mil metros cuadrados la pregunta es ¿cuántos gramos tienen que ser por 40 metros cuadrados? y esto va a ser igual pues luego de hacer la operación nos da 8 gramos por 40 metros cuadrados ahora bien para pesar esos 8 gramos deberíamos tener una balanza de precisión pero nos ayuda a la densidad y si sabemos que son 8 gramos y nuestra densidad es de un mililitro por 0.4 gramos entonces lo que vamos a tener es una unidad de volumen que con nuestra medida Bayer la podemos calcular entonces el resultado sería 8 dividido punto 4 esto es 20 estos son gramos los gramos se van con gramos y entonces lo que tenemos que aplicar a nuestra mochila calculando el agua yo estimo que aproximadamente se me van entre 3 y 5 litros para regar esa área entonces tengo que aplicar 20 mililitros este equivale a 20 cc la medida Bayer aproximadamente tiene 30 cc entonces cuando lleguemos a la marca de los 20 es lo que tenemos que echar y mezclar con nuestra agua importante cuando estemos utilizando algún producto agroquímico utilizar un buen adherente el adherente como vamos a ver acá a ver si logramos que esta gotita caiga acá en la hoja si ven crea una tensión superficial si nosotros aplicamos un poco de adherente el elemento surfactante vean lo que sucede rápidamente eso se rompe esa tensión superficial se rompe y el producto se distribuye de manera uniforme en la hoja esto va a facilitar la absorción del ingrediente activo y por tanto va a aumentar la eficacia del producto una vez que ya medimos el producto estos son aproximadamente 20 centímetros cúbicos lo aplicamos a nuestra bomba aproximadamente a la mitad y luego mezclamos nuevamente y luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver